En gira de trabajo, el gobernador Manuel Velasco Cuello, desde Villa de Acala, hizo entrega del programa Bienestar a Jefas de Familia, toda vez que priorizó un tema fundamental para el sector, como lo es el alto a la violencia en contra de las mujeres. Yo quiero pedirles que se metan, como denunciando en la Fiscalía Especializada de Atención a la Mujer, porque solamente trabajando unidos, solamente trabajando con un compromiso común, es como vamos a poder atender la alerta de género, es como vamos a poder frenar la violencia en contra de las mujeres. Insistió en denunciar la violencia en contra de las mujeres en ejidos, barrios o colonias, para poder decir basta la violencia en contra de las mujeres. Por otra parte, dotó de mayor equipamiento a la Policía Municipal de Acala, con quienes además hizo el compromiso de trabajar para hacer frente a la inseguridad. Inicio de año, en este 2018, vamos a trabajar de manera muy coordinada con todos los municipios, de manera particular con el municipio de Acala. en un tema que es muy importante para todos, la seguridad. Y aquí vamos a enviarle al presidente municipal mayor equipamiento para que la Policía Municipal, en coordinación con la Policía Estatal, podamos fortalecer. En otro momento, junto a maestros y alumnos, el mandatario estatal encabezó el reinicio del ciclo escolar, entregando uniformes, mochilas y útiles escolares. Con imágenes de Alfredo Gómez, Beatriz Cunjamá, 10 Noticias.